¿Qué es la Dirección de Fomento Económico? Soy empática y pretendo en todo momento que mi equipo de trabajo y su servidora lo sea. Sin embargo, la situación supera y ha escalonado a todos los niveles de gobierno. Esto es un tema económico y de salud que ha impactado a todos los sectores económicos. Entendemos la frustración que tienen ahorita los músicos de la plazuela Baca Ortiz que al momento de cerrarle su fuente de empleo y al no haber eventos, ellos sientan una plena necesidad económica. Nosotros estamos tratando de ayudarles a través de las diferentes direcciones, tal cual es la dirección del DIF y la dirección de la propia Secretaría del Ayuntamiento. Se han estado trabajando de manera muy puntual la entrega de apoyos económicos. En esta lamentable situación se ha pedido un apoyo económico para las agrupaciones y para cada uno de los integrantes de ellos. Lamento decirles que la dirección de fomento económico no es la dirección propicia para entregar este tipo de apoyos. Pero sí les comento que nosotros en todo momento estamos en el diálogo para poder escucharles y para poder ser el vínculo con algunas otras direcciones de la propia administración y que ellos puedan ahorita solventar lo más importante, que es la parte alimentaria de ellos y de sus familias. Me pongo siempre a la disposición con un trabajo empático y de pleno respeto y diálogo con los liderazgos y con las empresas de todos los sectores en nuestro municipio de Durango. ¡Gracias!